Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos sobre cómo preparar un transportín para viajar con mi mascota, tipos y cómo elegirlo. Si deseas ampliar el tema a conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. Ahora sí, comencemos. Cuando tienes un compañero de cuatro patas, siempre quieres llevarlo a todos lados contigo y los viajes no son la excepción. Es por eso que para poder viajar con nuestras mascotas, debemos poner manos a la obra para buscar un sitio adecuado para transportarlo y llevarlo cómodamente con nosotros. Si quieres hacerle su propio transportín, debes seguir cada uno de los pasos que te daremos a continuación. Número 1. Tómale medidas a tu perro, tanto de largo como de ancho, para poder crear la base adecuada del transportín. Número 2. Busca los materiales. Preferiblemente las bases deben ser de aluminio o madera. Luego comienza a diseñar su estructura, para que tengas una idea de cómo podría quedarte. Número 3. Utiliza el aluminio para crear bases en forma de L, que coincidan en las esquinas y luego sujétalas con los remaches de tamaño adecuado. Número 4. Cuando el esqueleto del transportín ya esté listo, deberás utilizar madera multicapa de 10 milímetros, para poder remacharla en la parte interna del esqueleto, ya que de esta forma vas a reforzar el barco y el esqueleto del cajón de transporte. Número 5. Una vez esté listo el cuerpo del transportín, es hora de pasar a la puerta. Número 6. Para hacer el marco de la puerta, puedes utilizar barras de aluminio, haciéndole una forma de U, y luego deberás remacharla, tanto en el interior como en la parte superior del marco. Número 6. Luego que el marco esté remachado, realízale unos agujeros en la parte de la zona derecha del transportín, para poder colocar las bisagras que harán funcionar la puerta y el pasador. Para de esta manera mantener a la mascota con seguridad. Número 7. Finalmente, cuando ya esté lista la estructura del transportín, solo queda colocar un cojín. Luego de realizar el transportín, tienes que saber cuáles son los implementos necesarios. Para esto te lo diremos. Una botella de agua, una bolsa pequeña con comida, recipiente para agua, prenda de ropa con tu olor para tranquilizar a tu mascota. Esto lo mantendrá tranquilo o tranquila durante el transcurso del viaje. Ahora bien, ¿son mejores las transportadoras tipo maleta o las de plástico duro? Todo va a depender del uso que le des. Las transportadoras de mascotas de telas son bastantes buenas, por ser ligeras y cómodas, y te pueden servir si viajas en tren. Por otro lado, las maletas hechas con material de plástico duro son mejores en cuanto a la seguridad se refiere. Existirán muy pocas posibilidades de que la mascota se lastime con alguna de las maletas antes mencionadas. Además, si estás pensando en viajar con tu mascota, bajo ninguna circunstancia deberías sedarlo, ya que los perros pueden regular su temperatura a través del jadeo. Pero si se encuentran en un estado de relajación, no tendrán la capacidad de controlar su temperatura, y esto podría causarles un golpe de calor. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber cómo preparar un transportín para viajar con la mascota. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis, y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos.